¿Y tú? ¿Ya pensaste qué mundo le quieres dejar a tu familia? Vivimos en un mundo conectado, donde todo lo que hacemos termina afectándonos. Por eso en Parque del Recuerdo, contamos con 186 hectáreas de parque e instalamos 295 módulos de paneles solares para tener energía no contaminante. Y vamos por más. Disminuimos un 24% los residuos de los parques. Durante el 2018, logramos reciclar 364 toneladas. Y hemos incorporado nuevos contenedores de reciclaje en cada parque para que tú nos ayudes. Y este año, en nuestra celebración del Día del Recuerdo, donamos 3.000 árboles nativos para reforestar el Cerro Renca en conjunto con Fundación Cultiva. Ningún cambio es pequeño, todo aporta. Porque en Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado.